¡Hola amiguitos de YouTube! Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Pato, y se nos terminó una vez más el año. Así es, ya estamos a 2016 y estoy muy feliz de poder estar aquí una vez más con ustedes para compartirles este video, que es uno de mis favoritos en hacer en el año. El 2015 para mí fue un año muy padre porque viví muchísimas experiencias nuevas que estoy muy agradecida por ello. Y también tengo que decir que fue un año en el que leí muy poco. No cumplí mi reto de Goodreads, que era leer 35 libros, leí más o menos la mitad, fueron muy poquitos. No me siento triste al respecto porque las lecturas que tuve me gustaron, aunque fueron pocos libros porque creo que es el año que he leído menos en toda mi vida de lectora. Pero está bien, no importa. Pero de entre esas lecturas no hubo alguna que me haya dejado así como que con un muy mal sabor de boca ni nada por el estilo. Todas fueron buenas lecturas y también por ello estoy muy feliz. Y pues ahora llegó este día en el que les voy a compartir mis lecturas favoritas del 2015. Casi siempre he hecho el top 10, de hecho llevo dos años haciendo el top 10, pero pues como ahora leí muy poquito no alcanzo como que a buscar esos 10 libros que me hayan hecho sentir muchísimas cosas increíbles si no solo son 6 esta vez. Y entonces va a ser un top 6. Estos son libros que yo leí en el 2015, no que necesariamente salieron en el 2015, pero fueron los libros que a mí más me gustaron y pues vamos a ver cuáles son esos. Vamos a empezar. En el número 6 tenemos este libro que es una obra de teatro. Este semestre en la universidad tuve la materia de literatura barroca y entonces leímos muchas obras de teatro porque eran representativas de entonces. Y se trata de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. La verdad es que yo nunca he sido muy fanática de las obras de teatro, pero esta en verdad me gustó mucho. Se me hizo muy graciosa y pues la considero aquí en mi top porque le agarré cariño ya que también hicimos una obra de teatro con títeres mis compañeras de la universidad y yo para presentar en esa clase. Y aparte me gustó mucho la historia porque seguramente conocen a Don Juan, no el término Don Juan. Pues en esta trata sobre este señor Don Juan Tenorio que después es un mujeriego y cómo el karma después le llega. Entonces a mí me gustó bastante. Aparte es muy gracioso y te deja como que esta moraleja de que a veces cuando uno hace el mal al final te atrapa. Entonces está muy padre. Si quieren leer una obra de teatro les recomiendo El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Entonces espero lo lean y este es mi número seis. En el número cinco tenemos un libro que me encantó bastante. Este personaje me hizo sentir muchas cosas y se trata de Mina de David Almond. Este libro lo compré en la Phil Guadalajara del año pasado del 2014 y tuve la oportunidad de leerlo este año y vaya que me sorprendió mucho. Es una historia muy linda porque trata sobre esta niña Mina que es diferente de todos los niños. Y eso fue algo que me gustó, que es una niña diferente y te enseña que ser diferente no es malo sino que tiene muchísimas cosas buenas y aparte tiene imágenes muy bonitas. Este libro es tanto físicamente como de adentro muy lindo. Entonces también por eso está aquí porque vean tiene imágenes, es hermoso. Y Mina te enseña muchísimas cosas que la verdad vale la pena leer este libro. Tiene un lenguaje súper sencillo y eso lo hace aún más fluido y que lo leas muy rápido porque Mina es la que te cuenta esta historia, una niña distinta y aprendes mucho sobre que pues hay que vivir el día ahí y concentrarnos en esas cosas pequeñas que a veces son grandes y que nos hacen muy felices. Les recomiendo Mina, es mi número 5 del 2015. En el número 4 tengo un libro que leía a inicios del 2015 como en enero, que desde hace mucho tiempo yo lo quería leer y se trata de La noche en la que Frankenstein leyó El Quijote de Santiago Posteguillo. Esta no es una novela sino que son diferentes datos de los secretos de los libros. Así es, de diferentes novelas o de diferentes autores, como dice aquí la vida secreta de los libros, Santiago Posteguillo no lo cuenta narrándolo, como él se imagina que sucedieron esos datos. Incluye datos como que Shakespeare no escribió Roma y Julieta o cómo fue la historia de Jane Austen al publicar Orgullo y Prejuicio y muchísimas cosas que en verdad aprendí sobre este libro y fue algo que me gustó a mí porque hay cosas que yo creo no te esperas y aparte de la forma en que lo cuenta Santiago Posteguillo lo hace aún más interesante no como si estuvieras leyendo un artículo sino como si estuvieras leyendo la historia de esos autores o de esa novela que escribieron o los problemas que surgieron al escribir tal novela. Entonces a mí me gustó bastante por eso. Una de mis favoritas fue la de Jane Austen porque pues ella es una de mis escritoras favoritas y quiero leer la segunda parte también porque creo que es muy interesante conocer estas cosas sobre los libros que leemos, cómo fueron estas historias secretas detrás de cada uno de los libros. Entonces a mí me gustó muchísimo. Es un libro que se lee muy rápido por lo mismo y aparte es muy corto entonces si quieren conocer más sobre la vida secreta de los libros les recomiendo muchísimo La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote. En el número 3 tenemos un libro que sí se publicó en el 2015 y es también de uno de mis escritores favoritos quien también estuvo el año pasado en mi top y se trata de cómplices de Benito Taibo. Así es. Una vez más Benito Taibo me sorprendió con uno de sus libros. Y estoy muy feliz de haber alcanzado a leer este libro en el 2015 porque yo estaba muy confundida en cuáles libros escoger todavía. Y pues este libro me gustó mucho porque recuerdas tu historia del lector, de cómo empezaste a leer, de todas las cosas que han pasado en tu vida de lector y está muy bien plasmado. Porque en este libro Benito Taibo nos cuenta cómo unos personajes están a punto de hacerse lectores o ya son lectores y cómo eso los ayuda en las adversidades de su vida. Y cómplices te demuestra todo eso y en verdad que hasta te saca una sonrisa. Y también aquí Benito plasmó su historia del lector porque en segundo semestre yo hice un ensayo literario sobre Benito Taibo y conocí más sobre él y su vida. Entonces aquí nos muestra él la historia de cómo se hizo lector y yo ya la conocía. Y algunas cosas se me hicieron como medias repetitivas en cuanto a lo que Benito siempre nos cuenta sobre su vida de lector que él fue leyendo guerra y paz y que estaba enfermo y todos esos. Hay una de esas historias que está aquí. Pero bueno, para mí fue medio repetitivo porque yo ya lo conocía pero en todo caso aún así me gustó mucho. Es distinto de haberlo plasmado aquí a como él lo cuenta siempre. Y pues me gustó bastante. Creo que es una historia muy fácil de leer también y muy rápida para quienes se quieren adentrar en el mundo de la lectura. Entonces Benito gracias otra vez por escribir este libro porque ya ya estaba esperando yo uno nuevo de él. Se merece estar en mi número 3 de este top 6 de mis libros favoritos del 2015. En el número 2, no sé si esperen a este libro, probablemente algunos ya sepan cuál es o no, pues se trata de Peter Pan de J.M. Barrie. Vaya que este libro me encantó, lo amé completamente desde que lo empecé, yo no podía soltarlo. Y es que hace tanto tiempo que no sentí esto con un libro. Que este libro es realmente increíble. Te hace viajar muchísimo y eso fue algo que me encantó. En verdad sentí que estaba yendo al país de nunca jamás con Peter Pan y los niños perdidos y Wendy y sus hermanos. Y es una historia increíble. Me gustó muchísimo este libro por los personajes que son estructurados, como cada uno tiene algo diferente. Como Peter Pan desea a Wendy para que sea su madre y todo este mundo que crea J.M. Barrie creo que es muy complejo. Y aparte usa muchísimas figuras retóricas y metáforas que para mí enriquecieron muchísimo la historia. Y también algo que me gustó muchísimo es la forma de escribir de J.M. Barrie. Creo que le añade muchísimos puntos más a esta historia que de por sí ya está muy padre. Entonces no podía este libro no ser mi número 2 porque en verdad se convirtió en uno de mis libros favoritos de la vida porque me llenó tanto y me dejó pensando muchísimo después de que lo terminé en esto de crecer que yo creo que muchas veces lo hemos pensado en ay no quiero crecer o si quiero crecer o todo esto a mí siempre ha sido como que un tema en mi mente y pues cuando leí este libro pensé muchísimo y reflexioné muchísimo también. Entonces le agradezco mucho J.M. Barrie por haber entrado en mi vida y de haber leído este libro porque wow simplemente se merece ser el número 2 del 2015. Ahora hemos llegado a esta parte del vídeo en la que tenemos que hablar de la corona del top porque estos libros ahora sí están ordenados en el nivel de que me gustaron. El número 1 sí es mi corona, mi número 1 de los números 1 de 2015 y también ya de mis libros favoritos de la vida porque para mí fue muy increíble, sensacional este libro y probablemente no sepan de cuál estoy hablando porque no les había hablado de él, porque esto es muy curioso también cómo llegó este libro a mi vida. Se trata de Grieta de Fatiga de Fabio Moravito. Van a decir ¿qué? ¿Cuál es ese libro, pato? ¿De qué estás hablando? Primero les voy a contar cómo llegó este libro a mi vida porque también eso le añade puntos a que se haya convertido en uno de mis favoritos. Yo de este libro no tenía idea de que existiera, no tenía idea de quién era Fabio Moravito ni nada por el estilo y todo fue gracias a que en el taller de creación literaria al que yo asistí al semestre pasado hicieron un concurso de microficciones y el chavo que organiza el taller decidió que nos iba a regalar libros a los que ganaran y pues yo estuve entre los ganadores y podíamos escoger uno de los libros que estaban ahí y eran varios y yo vi este y me llamó la atención la portada y se me hizo muy bonito entonces y dije va a agarrar este y lo tomé y un chavo me dijo oh qué buena lección ese libro está súper padre y que no sé qué y yo así de oh bueno y desde ese día que ya fue más o menos como en septiembre del año pasado que pasó esto lo empecé a leer en el camión cuando iba a la uni o algunas veces lo leía pero luego lo dejaba y ya después este libro lo terminé el 30 de diciembre del 2015 y me quedé con la boca abierta. Pues bien esta no es una novela son 15 historias diferentes y cada una de ellas tienen un final que te deja así todas estas historias tienen finales que realmente no te esperas que todos tú piensas algo en tu cabeza como va a pasar esto pero al final te sorprende que no sea así que pasan cosas que realmente te quedas como que oh dios mío no es cierto y cada historia tiene esto tienen un toque especial y todas las historias me gustaron creo que excepto una todas las historias tienen algo que te deja pensando porque los finales tienen como que un cliffhanger enorme o finales que realmente tú te quedas así de a no es cierto y entonces a mí me sorprendió muchísimo y estoy muy feliz de haber leído este libro porque no sé no creí que fuera a pasar así que se fuera a convertir en uno de mis favoritos y es tan corto a comparación a comparación de todos los demás que leí en este pequeño libro hay historias increíbles los personajes están tan bien hechos que también me quedé así como que adiós y me gustó muchísimo la forma de escribir de fabio muravito porque como que te describe las los momentos los personajes y te sientes como que estás ahí como que eres esos personajes es que son cosas como que insólitas y todos como que ocultan algo los personajes o la historia oculta algo que al final puede que se descubra o no lo descubras porque te quedas pensando a la vez en qué va a pasar o qué estará pasando o qué hubiera pasado si entonces yo me enamoré de grieta de fatiga porque en verdad es un libro increíble este libro se convirtió en uno de mis favoritos de este año y de la vida estoy muy feliz de haber elegido este libro cuando gané uno de esos de las micro ficciones entonces este tenía que ser mi número uno en este top y en verdad se lo recomiendo y díganme si les gustaría que les hablara más sobre él o que les contara un poco porque me llena de emoción este libro yo ya no podía soltarlo estos finales te dejan pensando muchísimo y me encantó me encantó y aparte es muy bonito es de ello también este libro muy feliz de que te haya sido mi número uno pues bien estos fueron mis seis libros favoritos del 2015 y díganme si ustedes ya le vieron algunos de estos o les llamó la atención o cuéntenme cuáles fueron sus libros favoritos del 2015 me gustaría saber estos son los que me gustaron más y son hermosos también me doy cuenta que este este año los libros favoritos fueron todos son libros únicos no tienen continuaciones me encantan y estoy feliz de que estos sean mis top seis libros favoritos del 2015 esto fue todo en este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo acá abajo están todas mis redes sociales por si me quieren contactar les deseo un muy pero muy feliz año nuevo que todos sus deseos se cumplan y que puedan cumplir su reto de goodreads y puedan leer muchísimo este año también los quiero mucho les mando un abrazo feliz año hasta luego